ProSeguridad ProSeguridad cuenta con un plan integral de seguridad el cual hemos desarrollado para prevenir y proteger a la comunidad ante actos virtuales La 1205, mi nombre es Belén, ¿cuál es su emergencia? ProSeguridad En nuestra unidad de atención a víctimas de ProSeguridad atendemos a todos los vecinos que han sido afectados por algún delito nos interesa su bienestar atendiéndolos en el lugar de los hechos y si lo requieren, una atención presencial de largo aliento ProSeguridad entrega una sensación de permanente esfuerzo de mejorar ProSeguridad Mi hijo, que tiene un año recién cumplido, se cayó a la cama de dos plazas y justamente venía pasando la camioneta de seguridad. Le expliqué lo que había pasado, así que inmediatamente me llevó a hacer su urgencia. Cuando hay un problema en un colegio, una casa, en una oficina, y la gente llama al 1405, somos los primeros a cumplir aquí. Entonces, que este equipo sepa que ese reconocimiento de la comunidad, de ser los primeros, estar presente en la oficina.